Hay historias y leyendas urbanas que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo, repitiéndose de generación en generación y viajando de un país al otro. Algunas de estas historias son tan aterradoras que nos quitan el sueño por las noches y lo peor de esto es que todavía hay algunos que aseguran que son ciertas. En esta ocasión nos trasladaremos a España y su leyenda conocida como la Santa Compaña o la Huestia. En las zonas rurales de España, luego de la medianoche, una misteriosa procesión deambula en las calles vacías. Todos visten túnicas negras y llevan una vela encendida en sus manos, dejando a su paso un fuerte olor a cera y un frío intenso. Mientras que a lo lejos se escuchan cánticos fúnebres, campanas y sonidos de cadenas. La leyenda cuenta que la procesión es encabezada por una persona que porta una cruz y esta es la única persona viva del grupo. Todas las demás están muertas. Sus caras son las de calaveras y sus cuerpos parecen desvanecerse en la niebla. La Santa Compaña vaga eternamente reclamando el alma de las personas. La persona que la guía está viva, pero a medida camina con la Santa Compaña, su vida se va consumiendo poco a poco por la compañía de los muertos. La única forma de liberarse es encontrar a otro vivo capaz de ver la Santa Compaña y entregarle su cruz para poder salvarse de la maldición que noche a noche le obliga a liderar la comitiva de difuntos. Se dice que existen métodos de protección contra esta procesión. Una de estas es llevar siempre los brazos cruzados o responder cruz ya tengo cuando el vivo intenta dar la cruz diciendo te toca a ti. Las personas que aseguran haberla visto recomiendan no caminar solos en estos lugares después de la medianoche y no aceptar la vela que estos obsequian ya que de aceptarla morirá en un corto plazo de tiempo. Hasta la fecha, miles de personas creen en la veracidad de esta historia y muchos aseguran haber sido testigos de estos acontecimientos. Al final de todo, nosotros solo les contamos la historia pero ustedes tienen la última palabra. Si les gustó esta sección de GH Stories apóyenla compartiendo el video y suscribiéndose a nuestro canal. Próximamente, una nueva historia. Gracias por ver el video.